Bien, desde mucho tiempo, comenzamos el video de hoy. Entramos a Nuka Muka. Esperamos a que cargue. Ya llegamos, ya llegamos del auto, ya vamos a entrar, yo creo que está listo, ya está listo. Que yo recuerdo, ya está listo. ¡Aleluya! 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 Sí, pude encontrarla, espérate. ¡Ay sí! Nosotros ya estábamos en el hotel. Llegamos de nuevo, salimos un rato. ¡Aleluya! ¿Quieres esta? ¡Quítate las cosas! No sé quién es ella. Vete acá papito. Sí, ella estábamos en el campamento. ¡Ay, espérate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está tú! ¡Tú eres el cien de las maletas! ¡Hola y bienvenidos! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! 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 Este lindito si viene muy aplicado. Bueno, venganos a su habitación. ¿Dónde están las llaves, señor Washington? ¡Upsi! La dejé en el cuadro. Es por ese momento. Todo pequeño. No sé por qué tengo que seguir siempre las cosas. No sé por qué tengo que seguir siempre las cosas. ¡Tú, tú, tú! ¡Ah! No está acá. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tan, tan, taran, ta, 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 ta! ¡Ay, Dios mío! Y que a mí se me olvidó. Oigan, señores, vayan subiendo. Y nuestras maletas ya estaban en un cuarto. Espera, ¿qué? ¿qué me será que se me olvidó? No me lo creo. Pues creanlo. Suba. Ok. ¡Gracias! ¡Posen, poste! ¿Ese señorita se va muy aplicado? ¿Y aquí está su zona? ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video. ¿Esto tiene de todo? Tengo que ir al baño. Voy al baño. Yo también. A lo que yo voy a ver. A ver las cosas. No, 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 no. Qué bonita sombrilla. Me gusta. Y estas flores. Yo no lo sombrilla por acá. No tengo una idea. No. 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 y bueno chicos vamos a seguir bueno cuánto tiempo nos vamos a quedar aquí todo el que nos queremos quedarnos así así que nos quedaremos mucho porque ya terminamos podemos salir a jugar para aquí sí porque siempre dices sí me gusta decirlo pelea perrito contra conejo luego pilla contra naranja luego cobalto osito como cala ver sus patitos comienza la cifra 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 comenzamos 5 5 5 5 5 5 5 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 12 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 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15